El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia se espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerán de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Belen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentaditos. Estamos celebrando, estamos preparándonos para celebrar lo que se conoce como la primera venida de nuestro Señor. Este es el tiempo de la preparación, se le llama adviento, y empieza, o advenimiento, y empieza con este domingo, por cuatro domingos, hasta el 24 para el 25. Pero, acabamos de celebrar la Semana de Cristo Rey. Domingo pasado hablábamos de esta solemnidad de Cristo Rey. Y toda esta semana, y la semana antepasada, bueno, esta semana y la anterior, se nos hablaba de la segunda venida, se nos hablaba de esta manifestación que se va a dar cuando Jesús venga por segunda ocasión, a esta segunda venida, se le ha llamado parusía, que en el Evangelio vimos cómo se refiere, una imagen de cómo será que vendrá en gloria, vendrá en majestad y en gran poder. A diferencia de la primera venida, que fue en la sencillez, en la oscuridad de la noche, sin que nadie se enterara, ni grandes personajes, nada más unos pastores, y unos cuantos, los tres reyes magos y unos cuantos pastores. Pero de ahí en fuera, nada extraordinario. La segunda venida, sí será de forma extraordinaria. Hoy, hoy la liturgia nos combina en estos dos momentos. La primera lectura nos habla, ya desde el profeta Gremias, de este vástago, de este personaje que vendrá de la casa de David a restaurar la justicia, a restaurar lo que es de Dios. Y en el Evangelio, es una narración muy, muy clara de lo que será, pues, esta manifestación de Jesús en la gloria y en el poder. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, mantener una dirección para esto. Obviamente, tenemos lo que son, pues, estos tiempos litúrgicos, el Adviento para preparación para la Navidad, después vemos el tiempo ordinario, luego entramos en otro tiempo muy fuerte, que es la Cuaresma, digo, sí, la Cuaresma, para luego la Pascua, luego Pentecostés y otra vez tiempo ordinario, hasta llegar al último mes, al último domingo del año, con que proclamamos a Jesucristo Rey de nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué sucede? Pues, no debemos de perder de vista la meta. Lo ideal sería que nuestro diario vivir, a pesar de todo lo que vivimos y las preocupaciones que tenemos, que tengamos fija la mirada en lo que cada año la Iglesia trata de hacernos recordar, trata de hacernos renovar desde el Adviento hasta la fiesta de Cristo Rey. Esto lo compartía con una persona, con una familia, y una de las personas de esta familia me decía, Padre, ¿cómo quiere usted que yo piense en la vida eterna en el cielo, cuando tengo problemas en mi matrimonio, cuando tengo que buscar la manera de darle de comer a mis hijos, cuando estoy enferma? Dice, pues, ¿cómo me puedo centrar en pensar en algo cuando tengo tantos problemas? Así yo dije, bueno, y no solamente eso, también están mis pecados, por más que quiero, no logro, no puedo dejarlos a un lado. Y es precisamente, esto es lo que nosotros entendemos, solos no podemos. Es imposible que en medio de todas las tribulaciones, todas las preocupaciones, todas las dificultades, y también todos nuestros pecados, nuestra mente, nuestro corazón sea libre para aspirar a la vida eterna. No, pues hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay muchas preocupaciones, a veces no alcanza el dinero, y los hijos enfermos, o a lo mejor algún hijo, algún familiar con algún vicio, y todas estas cuestiones, pues nos distraen, no sé, es imposible, y yo lo reconozco, yo tampoco puedo. Yo tampoco puedo mantenerme centrado en la vida eterna, cuando tengo que hacer ahorita, terminando la misa, voy a ir a ver un enfermito rápido, y bueno, ok. Y a veces las actividades y todo esto, aunque sean las cosas de Dios, nos hacen perder la meta. Eso es un hecho. Porque el hecho que hagas las cosas de Dios, no quiere decir que estés agradando a Dios. Pero aquí lo interesante es precisamente lo que celebramos, o lo que estamos preparándonos a celebrar. El Adviento, la Navidad, ¿qué significa para nosotros? Se nos enseña y se nos da la posibilidad de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, o lo que vamos a vivir, se puede uno mantener en esa dirección, en esa concentración en pensar en la vida eterna, en el cielo, en el paraíso. Yo no puedo, pero Jesús viene a liberarme, para que yo, en medio de todo, me mantenga firme. En medio de todas estas realidades, yo no pierda de vista la meta. Por eso el profeta Jeremías no lo describe, ¿no? En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Y la justicia de Dios es que tú te salves, que a pesar de tus miserias, que tú y yo sabemos que nosotros no podemos, pero Él viene a darnos aquello que nosotros no podemos. Por eso es tan importante que nosotros le demos esta oportunidad, este tiempo de preparación, para que verdaderamente esta experiencia de Dios se manifieste en nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando uno se dedica a agradar a Dios, cuando uno se dedica verdaderamente a querer servir a Dios, todo lo demás se te dará por añadidura. Y no me refiero siempre a la solución del problema, pero sí a la fuerza para enfrentar un problema. La fortaleza para salir adelante, a pesar de las dificultades. Pero si no, pues vamos a caer como la mayoría y decir, yo no puedo, es que por más que quiero trato de ser bueno, por más que quiero trato de dejar a un lado los vicios, por más que quiero, quiero cambiar mi carácter. Y no puedo. Por eso es tan importante. El paso fundamental es aprender a agradar a Dios. Y para esto nos lo presenta el Evangelio de una manera muy interesante. Nos presenta esta visión apocalíptica o de la escatología del fin del mundo. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. ¿Qué es lo que hace que nosotros no tengamos puesta nuestra mirada en esta realidad? Ya les dije muchas de las cosas que estamos viviendo. Y el evangelista Lucas nos presenta tres aspectos básicos. Dice, estén alerta. ¿Qué significa? No se duerman. Y no me refiero a dormirse como algunos de aquí vienen a dormirse a misa. Es otra cosa. Es no se dejen desviar por todas las cosas que están pasando. Hay que mantenerse alerta. Tres aspectos básicos. Dice el evangelista. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones no entorpezcan su mente. Porque al final de cuentas, lo que yo entiendo, lo que yo comprendo, lo que para mí es bueno, por mi entendimiento, se lo presento a mi voluntad. Y mi voluntad va a ir detrás de aquello que mi entendimiento lo presenta como mejor. Y ese es el problema, que nuestro entendimiento está dañado. Está dañado por estas tres realidades. Vicio, embriaguez y preocupaciones. ¿Qué son los vicios? No son más que hábitos malos. Hábitos que ya tenemos costumbre, que se han vuelto parte de nuestra vida y se posesionan de nosotros. En la misa anterior, yo trataba de comparar o de explicarle el vicio. Por ejemplo, conocemos los vicios, ¿no? Los clásicos, alcoholismo, drogadicción, pornografía, ahora redes sociales. Es todo aquello que te succiona o que te roba y te hace que te distraigas. Yo comparaba los vicios con los parásitos. ¿Qué pasa con un niño que está lleno de parásitos y tú le das de comer? ¿Se va a nutrir? A mí como médico me tocó tratar niños que llegaban con parásitos que le salían de las orejas y por la nariz y por la boca. Estaban infestados. Pero la mamá no se había dado cuenta y le daba de comer y el niño no se alimentaba y no creía. ¿Por qué? Porque todo lo que se tragaba al pobre chamaco se lo comían los parásitos. Eso es lo que hace el hábito. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, todo lo que Dios quiere darte a través de Él, pues está succionado por ese hábito, esa actitud, ese vicio que tú tienes y que están succionando, que no te dan plenitud, no te dan la fuerza, no te dan la capacidad de poder resistir y seguir adelante. ¿Y qué es lo que hace el hábito? El, digo, el vicio. ¿Qué es lo que hace? Te succiona y te va llevando, te roba, te hace sentir débil, incapaz y te hace ser dependiente de ese vicio. Ese sería el primero. El segundo, la embriaguez. Aquí no se refiere al alcoholismo como tal, pero se refiere a la saturación de los sentidos, que puede ser la vista, que puede ser el oído, que puede ser el gusto, el olfato o el tacto, o sea, todo aquello en lo cual me saturo a tal grado que termino todo menso. Creo que a algunos de ustedes les habrá pasado. Después de una comilona de esas donde no comiste, estragaste, ¿cómo te sientes después de comer? Así como que hasta te tienes que desabrochar el pantalón y la camisa porque no vayas a asesinar a alguien de un botonazo. Te sientes todo menso. ¿Por qué? Porque está saturado tu cuerpo de todo lo que tú te comiste. Es lo mismo. Hay tantas cosas con las cuales nos saturamos. ¿Cuántas horas le dedicamos al internet, al celular? ¿Cuántas horas le dedicamos a la televisión? ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? Yo conozco personas que sufren de este vicio, trabajitis aguda y llegan con un genio a la casa que nadie los aguanta. ¿Por qué? Porque llegan saturados de problemas y por más que se les dice bájale, no, no, es que tengo que trabajar. Todas estas situaciones hacen que no sea incapaz de poder mantenernos fijos en esa mirada. Y la tercera, que esa es, yo creo que la van a entender muy bien, las preocupaciones. Todo aquello que te anguste. Es que, ¿cómo le puedo hacer, padre? Es que, ¿qué va a pasar? Es que no tengo dinero. A veces hay que trabajar, a veces hay que hacer muchas cosas, pero no gano nada preocupándome. Hay gente que vive tan preocupada que no es capaz de mantener fija la mirada en Dios porque le da tanta prioridad a la preocupación que se ahoga, se pierde. Por eso, lo que nos invita el texto al final es muy interesante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? dice, velen pues, ¿qué significa velar? Estar alerta. No se me duerman, o sea, no permitan ni que las preocupaciones, ni la embriaguez, ni los vicios te ataranten. Tienes que estar alerta. Como, de ahí viene la palabra velador, el que está velando, está vigilando. ¿Para qué? Para que no te vayan a robar. Me da curioso que todos los veladores lo que hacen es irse a dormir al trabajo, pero bueno. Pero, de eso se trata, velar es cuidar para que no te agarren mal parado. Dice, velar y hagan oración continuamente. ¿Qué significa que tengo que estar haciendo oración continuamente, Rosita? ¿Qué significa la de Chuy? Ay, 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 ¿eh? Por ahí va, pero a ver, ¿qué más? A ver, mi hija, Pau, Pau. No, Pau. Bueno, a ver, mi querida Vane, que ya no la veo por acá arriba, a ver. ¿Vane? No. Orar continuamente es escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Es aprender a oír, escuchar. si yo estoy en vela, podré escuchar, pero si estoy saturado, tengo vicios y vivo en la preocupación, por más que Dios me hable y me grite y me esté diciendo, yo voy a estar en otro planeta, no voy a entender, no voy a comprender. Entonces, estamos en este tiempo de Adviento para vivir la Navidad y vamos a todo el año para llegar a proclamar a Jesucristo nuestro Rey. ¿Cómo lo puedo hacer en forma concreta y práctica? Vámonos a la segunda lectura. La segunda lectura nos dice algo muy interesante. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que dejarme llenar. Tengo que dejarme llenar. Porque de lo que yo tengo es lo que lleno a los demás. dice el texto que el Señor los llene y los haga rebosar. ¿Los haga qué? ¿Qué significa que algo está rebosante? ¿Qué rebasa? Tengo un vaso, lo lleno, pero le sigo echando. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a desparramarse. Díganme qué persona se desparrama de gracia y contamina a otra, la Virgen María. Ella sin decir nada, simplemente está haciendo lo que Dios le pide. Se presenta, va a visitar a su prima Isabel y con solo saludarla ella rebosaba de gracia. ¿Qué pasó con Chabela y el niño? Quedaron llenos del Espíritu Santo. Yo pregunto ¿de qué rebosas tú? ¿Pornografía? ¿Lujuria? ¿Chismes? ¿Trabajitis? ¿Odio? ¿Miedo? Y pensar, por ejemplo, veo a este hombre precioso ahí cargando a su bodoque. ¿De qué está llenando este hombre a su hijo? ¿De qué estás llenando tú a tu pareja? Y esa es lo que nosotros tenemos que prepararnos. Vivir dejándonos llenar. Yo no sé si les ha tocado, yo creo que sí, hay personas con las que estás tú y dices, ay, híjole, compadre. Terminando la misa de doce, vinieron unas personas americanas, una mamá y su hija. Yo conocí hace algunos años a un padrecito allá en Espoquén, creo, allá por allá. Y estuvimos en un retiro, no me acuerdo, y yo llevaba una de mis estolas de estas bien folclóricas de tipo de chapas así, bien llamativas. Y un padrecito americano me dice, ay, me gustó, ¿qué me está diciendo? Regálamela. No, no me dijo eso, me dijo, me gustó, y yo se la regalé, le dijo, tomé padre. Y platicamos muy amable y de repente llegaron estas personas americanas y dicen, es que conocemos al padre de allá y le dijimos que andábamos acá, que teníamos que venir a verlo. Esta jovencita tiene 17 años, es americana y tiene cáncer y un cáncer de los más agresivos. Ella es la novena hija de nueve hijos y es una jovencita que transmite una paz a pesar que se está muriendo. Se confesó conmigo, la mamá un amor, pero las dos, pero sobre todo ella, cuando estuve platicando con ella, yo como médico puedo distinguir a veces el cáncer tiene un olor que se es característico y esta jovencita olía intensamente a cáncer. Se está tratando aquí en un hospital aquí en Rosarito, pero lo que más me impresionó la paz que rebosa esta muchacha. Sabe que está con cáncer y tiene paz y me la transmitió de una manera increíble, hermosa, hermosa, una niña de verdad es increíble que el Señor los llene y los haga rebosar. Yo pregunto, ¿qué tendrá esta niña que no tengas tú para dejarse llenar? Ella le dio un espacio a Dios para ser llenada y tú te llenas de preocupaciones, de actividades, de trabajos. ¿Cómo puedo empezar a hacerlo? Termino con una parte al final de la segunda lectura. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, como conviene. la parte más importante, agradar a Dios. ¿Cómo debo de vivir? Agradando a Dios. Cada vez que yo agrade a Dios o busco agradar a Dios, ¿qué estoy haciendo? Me estoy vaciando de mí, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta para agradarlo a Él y al hacer esto me lleno de Él y tengo todo lo necesario para seguir adelante. De otra manera, yo quiero tener la seguridad de lo temporal, de lo material, de las personas y ni me llenan y ni me dejo llenar por Dios. Esto lo había compartido yo hace unos días. Mucha gente puede estar haciendo las cosas de Dios. Por ejemplo, yo celebrar la misa, ahorita voy a ir a ver un enfermo, pero ¿qué tal si lo hago porque me agrada, porque me gusta? ¿Estoy agradando a Dios o me estoy agradando a mí? ¿Qué pasa cuando lo hago para agradar a mí? Que mientras me pidan o esté haciendo algo que me gusta, entonces sí lo hago. Pero cuando me piden algo que ya no está en mi esquema, que no está en mi horario, no se me pega la gana, pues no lo hago, aunque sea de Dios, porque entonces no estoy sirviendo a Dios ni agradando a Dios. me estoy agradando a mí. Piensa para este Adviento y esta Navidad, ¿qué es lo que Dios querrá de ti para que lo agradez? es una buena tarea de Adviento y trabajar en ello puede marcar una gran diferencia en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Cierren sus ojos y vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús quiero preparar mi corazón mi alma y mi mente para poder agradarte para poder para poder para poder agradarte reconozco que hay muchas preocupaciones que hay muchas preocupaciones tengo vicios y siempre saturo y siempre saturo mis sentidos mis sentidos que me llevan a desviarme que me llevan a desviarme y muchas de las cosas que hago o que dejo de hacer es para agradarme a mí quiero aprender Señor agradarte a ti sé que yo solo no puedo por eso has venido a liberarme a llenarme de ti para que todo lo que yo haga para que todo lo que yo haga sea agradable sea purificado sea purificado en tu nombre Jesús te presento a todas las personas que me han dañado que me han lastimado a cada uno de ellos empezando por mis padres mis hermanos mis abuelos mis abuelos tíos y primos tíos y primos mis amigos mis enemigos mis enemigos mis parejas sentimentales mis parejas sentimentales si tengo hijos si tengo hijos yernos y nueras yernos y nueras a cada uno de ellos yo les perdono yo les perdono porque llenaron mi mente porque llenaron mi mente llenaron mi corazón llenaron mi corazón y mi alma y mi alma de dolor de tristeza de tristeza de miedo de odio de rencor de desesperación de desesperación de angustia de angustia de sufrimiento de sufrimiento y esto ha desviado y esto ha desviado mi mente mi mente mi dirección mi dirección de la meta que eres tú de la meta que eres tú a cada uno de ellos a cada uno de ellos yo les perdono yo les perdono Porque con esas palabras, con esas acciones, con esas omisiones que ellos hicieron, llenaron mi vida de tanto dolor, tristeza, sufrimiento, que me ha desviado de preocuparme en agradarte a ti. Señor Jesús, todos los que dañaron mi cuerpo, dañaron mi alma, y dañaron mi mente, yo les perdono, y yo también pido perdón, porque he sido egoísta. Y he llenado los corazones, las mentes, el alma, y he dañado el cuerpo de las personas que son parte de mi vida. Yo les pido perdón, porque no he sabido agradar a Dios, y no he sabido llenarlos de tu presencia, de tu misericordia. He sido egoísta, y he vivido, agradándome a mí, lo que me gusta, lo que necesito. Señor Jesús, yo no puedo seguir así, yo no quiero seguir así. Pero solo no puedo, por eso te acepto, como mi Señor y mi Salvador, y preparo mi corazón, mi alma y mi mente, para que tú nazcas, y tomes posesión, a lo largo de todo este año. Como mi Rey y mi Salvador, Señor Jesús, también te entrego, todas las trampas de Satanás, que ha puesto a lo largo de mi camino. Como los vicios, la embriaguez, y la preocupación, por las cosas temporales, toda obsesión, toda opresión, toda perturbación, en tu nombre Jesús. Jesús, en tu nombre Jesús, tú has pagado, con tu propio dolor, con tu propio dolor, con tu sufrimiento, con cada llaga, con cada gota de sangre, con cada gota de sangre, has pagado el precio, por mi salvación. Hago efectivo, este pago, y reprendo ato y amordazo, toda obra de Satanás, de forma directa, o indirecta, todo demonio, toda brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de los muertos, limpias, masonería, adivinación, premonición, y todo acto, opuesto a Dios, que yo haya hecho, o que hayan hecho, en mi contra, de mi familia, de mi casa, de mi trabajo, o de mis pertenencias, en tu nombre Jesús, lo reprendo, lo ato y lo amordazo, y lo mando a tus pies, para que no vuelva, a tomar posesión, a tomar el control, sé que Satanás, seguirá atacando, pero contigo, soy más que vencedor, y ahora te entrego, humildemente, este cuerpo, enfermo, cansado, dolido, maltratado, maltrato, no supe cuidar, no supe cuidar, no supe respetar, no supe respetar, este templo que tú me diste, este templo que tú me diste, y lo he dañado, y lo he dañado, está enfermo, está enfermo, está dañado, está dañado, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, al recibir en tu cuerpo, al recibir en tu cuerpo, todo ese sufrimiento, todo ese sufrimiento, esos latigazos, esos latigazos, esa corona de cruz, esa corona de cruz, de espinas, de espinas, esas humillaciones, esos golpes, todo lo hiciste por mí, todo lo hiciste para mí, Señor Jesús, invoco, tu sufrimiento, tu dolor, que sea de sanación, que sea de liberación, esa sangre preciosa, esa sangre preciosa, derramada, derramada, llegue a mí, llegue a mí, tome posesión, tome posesión, de esas células dañadas, de esas células dañadas, de esos tejidos, de esos tejidos, de esos órganos, de esos órganos, aparatos y sistemas, que están dañados, que están dañados, y por el amor, y por el amor, que tú me tienes, que tú me tienes, y el sacrificio que hiciste, y el sacrificio que hiciste, yo me declaro, yo me declaro, yo me declaro, libre y sano, en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi corazón, y en mi corazón, y humildemente te pido, que al salir de este templo yo pueda llenar con mi presencia sus corazones de tu amor de tu gracia y concédeme mantenerme lleno de ti para darte gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pongan sus manos en su corazón agachen su cabeza yo voy a hacer esta oración sobre ustedes Señor quiero presentarte a este pueblo hemos sido desagradecidos hemos sido egoístas empezando con tus pastores como yo que no hemos sabido agradarte pero aún así Señor tú nos das una nueva oportunidad te presentamos te presentamos el dolor el sufrimiento las enfermedades los problemas te presento a estas familias separadas estos niños solos enfermos estos jóvenes confundidos estas mujeres abandonadas o viudas o estos hombres que están siendo víctimas de esos vicios y mis hermanos también a través de los medios Señor que sea agradable este pueblo porque ahora se presenta arrepentido y sanado por ti para que podamos Señor con cada palabra y cada acto ofrecerte un sacrificio de alabanza agradable a tus ojos y yo los bendigo y con el poder que me das en tus sacerdotes los sano y los libero y los consagro al sagrado corazón y al inmacurado corazón de mi Madre Santísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios feliz momento de encuentro con Dios que se prolongue a lo largo de toda nuestra vida Amén